Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, capichi. Gracias. ¿Puedo dar otro tono? No, no, está bien. Gracias, gracias. ¿Estás despedido? Es Navidad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo. Te he oído tocar y quería. Es curioso que hayamos coincidido tantas veces. Quizás signifique algo. Lo dudo. Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. ¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí. A ver, ¿cómo vas a ser tú, revolucionario, siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro. Tal vez no soy tan buena. Eres buena. Tal vez no. Es un sueño imposible. Este es el sueño. Es conflicto. Es compromiso. Es pura, pura emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!